Ya sé que te desean lo mejor Esas gentes que ahora quieren separarnos Pero olvidan que tenemos corazón Y al corazón nadie puede mandarlo Tú y yo nos amamos de verdad Y nuestro amor no tiene edad ni pasado ¿Qué importa lo que digan los demás? Si tú mi amor vas a estar a mi lado Que se vayan al diablo con sus tontos prejuicios Nadie va a separarnos Ya no somos dos niños Que se vayan al diablo Que nos dejen tranquilos Nuestro amor es tan grande No podrán destruirlo Que se vayan al diablo Eso no nos importa Como quieran tomarlo A favor o en contra Que se vayan al diablo Porque ni a sol ni a sombra Dejaremos de amarnos Aunque todos se opongan Que se vayan al diablo Que se vayan al diablo Con sus tontos prejuicios Nadie va a separarnos Ya no somos dos niños Que se vayan al diablo Que nos dejen tranquilos Nuestro amor es tan grande No podrán destruirlo Que se vayan al diablo Eso no nos importa Como quieran tomarlo A favor o en contra Que se vayan al diablo Porque ni a sol ni a sombra Dejaremos de amarnos Aunque todos se opongan Que se vayan al diablo Los que no pueden inventar Lo que es el amor Los que nunca han amado de corazón Que se vayan Que se vayan Que se vayan al diablo Aunque nos critiquen Aunque nos condenen No nos importa Seguiremos pa'lante Los que no pueden inventar Lo que es el amor Los que no han amado de corazón Que se vayan Que se vayan Que se vayan Que se vayan al diablo Eso no nos importa Como quieran tomarlo Como quieran tomarlo A favor o en contra Que se vayan al diablo Porque ni a sol ni a sombra Dejaremos de amarnos Aunque todos se opongan Que se vayan al diablo Que se vayan al diablo Gracias.